Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato porque mientras cayeron abatidos por la policía dos de los supuestos integrantes de la banda que asaltó la sucursal del Banco Popular en la avenida de Luperón de la capital, el presunto líder del grupo se entregó este viernes a las autoridades en Punta Cana. La policía de trabajo de la policía no me resistí, he oído disculpas al país entero, la policía está haciendo el trabajo, al director Juan Peralta y al país entero que me disculpe la decencia que me han tratado aquí el día de hoy, bien. Pues ya se encuentra siendo trasladado a esta sede del Palacio de la Policía Nacional para continuar con las investigaciones. Jorge Luis Estrella Arias se entregó a través de las cámaras del canal estatal Radio Televisión Dominicana. Y vamos a continuar con el tema. En el caso de los otros dos presuntos delincuentes, la policía indicó que ambos se enfrentaron a balazos con agentes de la DICRIM en diferentes escenarios, Gabriela. Así es, Jessica. Familiares de uno de ellos dijeron que su pariente fue ejecutado por los agentes pese a tener en brazos a su hija de nueve meses. Sandy Cuevas se encuentra en directo desde el sector El Hoyo en Santo Domingo Oeste donde cayó abatido uno de los individuos. Gracias efectivamente a los supuestos asaltantes que murieron son Richard Micher Estrella Arias, de 25 años, y Joan Eduardo Beliar Aibar, de 24, quienes supuestamente enfrentaron a tiros por separado a los policías del DICRIM. Según el cuerpo del orden, pasadas la una de la madrugada de este lunes, Estrella Arias se resguardó en una de las habitaciones de la cabaña Costa Azul y posteriormente enfrentó a los agentes. Quien se atrincheró en una de las habitaciones y con un arma de fuego que portaba enfrentó a los agentes policiales con la intención, obviamente, de escapar. En la habitación donde tuvo acceso Noticias S&N, hay rastro mínimo de sangre y uno de los colchones se observa al menos tres impactos de balas, ya que al parecer Estrella Arias trató de protegerse. Además, indicó que pasadas las tres de la madrugada, Beliar Aibar también cayó abatido en el sector El Hoyo en Santo Domingo Oeste, quien fue identificado como uno de los autores del robo a mano armada. Posteriormente a este enfrentamiento, alrededor de las tres de la madrugada en el sector El Hoyo, en Santo Domingo Oeste, esta segunda persona, Beliar Aibar, también enfrentó a la Policía Nacional con una pistola que portaba. Este resultó herido y mientras recibía atenciones médicas, pues falleció. Familiares y vecinos de Joan Eduardo Beliar Aibar negaron la versión de la policía de que su muerte se produjo luego de un intercambio de disparos. Y ahí lo avaliaron un muchacho que se acuesta temprano, se levanta a las siete de la mañana, trabaja para darle la leche a su hija de nueve meses y mira lo que le hicieron. Un muchacho que no sale de su casa, nada más trabajando y viene y se acuesta. Dijeron que reforzarán con efectivos policiales los entornos de las entidades bancarias e indicaron que los bancos son seguros y los últimos hechos son casos esporádicos que se le da respuesta. Es un caso nuevo y si el líder de la organización tiene antecedentes penales. Es que lo hacemos, lo estamos haciendo. Permanentemente esa es la orden del presidente. Aún las autoridades no han informado la cantidad de dinero que se llevaron los desaprensivos. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.